Gracias, doctor Taler. Escuchar a la experta en biología molecular, científica e investigadora de prestigio reconocido, como la avalan sus publicaciones internacionales. Directora científica de Red Labs, siempre dirigiendo sus esfuerzos hacia la calidad en el diagnóstico de enfermedades multifactoriales y liderando proyectos para mejorar la calidad de los pacientes. La doctora Tatiana Millatovic nos expondrá un enfoque integral en pruebas de laboratorio para pacientes con infecciones tardías, persistentes crónicas transmitidas por Garrapata, TBI. Damos la bienvenida a la doctora Millatovic. Gracias. Gracias. I know that we are running late with the time, but I just want to... Gracias, sé que estamos muy justos de tiempo, pero quería darle las gracias a todas estas personas que han contribuido para organizar este evento tan maravilloso y para hacer que esto sea real. Así que han hecho un gran trabajo. Muchísimas gracias por todo. Bien, no necesitan hacer fotos. Si quieren, mándenme un mensaje de correo electrónico y les envío toda mi presentación. Voy a intentar ir rápido porque ya hemos dicho muchas cosas aquí esta mañana y no quiero repetirme. Y si... Así que por favor escuchen y si necesitan la presentación, mándenmela por correo. Pídamela por correo. Bien, quería hablarles de mis intereses. Yo trabajo en los laboratorios RED. Y voy a intentar explicarles hoy nuestro enfoque para hacer pruebas en los pacientes con cuadros clínicos. Por supuesto, son pacientes con infecciones por picadura de garrapatas crónicas, persistentes o tardías. Por supuesto, tienen un montón de información sobre esto en varias páginas. Y muchas de estas infecciones pueden ser como la enfermedad de la interdía u otras enfermedades infecciosas. Bien, las infecciones por picadura de garrapata atacan a humanos y a otros animales. Cuando sea posible, por favor intenten conseguir que se le hagan pruebas a la garrapata en el PCR. Y si, aunque la garrapata no esté completa, por favor intenten llevársela a los laboratorios y conseguir que les hayan hecho una prueba. Es mucho más eficaz esto porque, como lo sabemos, las garrapatas están infectadas. Así que, por supuesto, es mucho más fácil saber si están ustedes infectados con ella. Bien, estas enfermedades suelen estar causadas por una infección con una variedad de patógenos. Y LINE es la más conocida de todas las enfermedades, pero no es la única. Por supuesto, tienen que darse cuenta de que puede haber otros agentes y que las enfermedades como LINE pueden ser agudas o pueden ser tardías. Tenemos que saber que es importante la diferencia entre una fase temprana o tardía. Como he dicho, es diferente tanto por el diagnóstico como por el tratamiento. Estas infecciones están aumentando muchísimo. Ahora parecen ser una de las infecciones con vector más importantes en Europa. Y esta mañana hemos hablado de ello. Las enfermedades crónicas, la enfermedad de LINE crónica, como la han llamado esta mañana, es el gran imitador. Si alguien, un paciente, tiene una condición crónica, que puede ser artritis, síndrome de fatiga crónica, fibromialgias, es importante saber si es LINE o no antes de tratarla. Podría ser LINE escondida. Como hemos dicho, los pacientes de LINE crónico suelen tener varias co-infecciones también. También hay diferentes tipos de insectos que suelen albergar la borrelia en bultorferi. Bien, es una coincidencia extraña, pero aquellos pacientes con autismo suelen presentar también borrelias. Bien, hace unos años encontramos un informe sobre las infecciones provocadas por picaduras de garrapatas en embarazos. Y hace unos años también vimos que la borreliosis puede ser un contribuyente en el 20 o 30% de los ASD. Y que los micoplasmas patogénicos pueden contribuir en el 58% de los casos. El autismo también resulta de varias etiologías con contribuciones tanto genéticas como del entorno. Esto incluye varias infecciones y varias de estas también son crónicas. Aquí pueden ver que de verdad es importante comprobar si hay borreliosis en los pacientes con autismo. Bien, diagnosticar el LINE y enfermedades producidas por la picadura de una garrapata es muy difícil. Hay muchos estadios. Los casos de LINE pueden tener otros diagnósticos o pueden ser confundidos con otras enfermedades. Y la mayor parte de las pruebas están en un estadio de investigación porque están intentando ayudar a los pacientes de LINE. Por eso estamos intentando desarrollar el enfoque integrativo. ¿Por qué? Pues porque en los estadios tardíos o crónicos hay un gran número de fallos a la hora de tener este enfoque. Por lo tanto necesitamos realmente investigar lo que causan las discapacidades y desregulaciones. Es importante que tengamos un enfoque integrativo para que se incluya la detección de los patógenos directa y porque además necesitamos pruebas centrándonos en las pruebas gastrointestinales, entre otras. Bien, voy a hablar brevemente de las infecciones con infecciones y infecciones oportunísticas. Voy a intentar hablar más sobre las infecciones inmunológicas y gastrointestinales, pero voy a intentar ser completa. Hacer pruebas es una parte de este enfoque integrativo. Hay muchas pruebas, pero algunas de ellas pueden ayudarnos a evaluar qué tipo de patógenos tenemos. Es importante ver en los diagramas la exposición y no solo saber si es positivo o negativo, sino el nivel de exposición que hay. Es importante encontrar los inmunoblots para las borrelias, pero para otras también, clamidias, para los parvovirus. Hay muchos tipos de pruebas que tendrían que ser realizadas. Luego tenemos pruebas serológicas. Algunas son más fiables, otras menos. Algunas, por ejemplo, como la de tularemia, son más fiables que en los casos de borrelia. Tenemos pruebas FISH para la babesia y tenemos PCRs para la micoplasma. Sin embargo, hay muchos casos de micoplasmas que son muy difíciles de encontrar en pruebas en PCR. Tenemos PCRs para infecciones víricas. Tenemos también la serología MOLS, llamada MOLS, que hace que sea muy difícil encontrar las infecciones. Podemos cuantificar las micotoxinas en la orina o podemos utilizar las pruebas serológicas. Podemos hacer pruebas para encontrar parásitos y, por supuesto, los parásitos son también grandes causantes de problemas de infecciones causadas por picaduras de las rapatas. Así que hay muchas pruebas, pruebas directas, pruebas que también conocen. Hay algunas nuevas que se están creando ahora. Y esperemos que en el futuro, pronto, lleguen pruebas mucho más fiables, especialmente en los casos de pacientes crónicos. Bien, las micoplasmas y las co-infecciones víricas HV6 en casos de humanos. Bien, ha habido muchos estudios realizados sobre este tema y hay más del 58% de pacientes que tenían micoplasmas. Hay una prevalencia de HHV6, también es bastante alta, y se informó de que en muchas personas con autismo derivaban de patógenos intramonocitos, como por ejemplo el HV6 o la yersinia. En algunos niños, estos patógenos persistían de forma crónica. La segunda parte trata sobre las disfunciones intestinales. Esto lo hemos visto también en la CFS. Es igual que lo que ocurre en los casos de autismo. Hay síntomas gastrointestinales en los pacientes, hay niveles más altos de citoquinas inflamatorias, hay áreas inflamadas de la mucosa. Esto se ha encontrado en muchos estudios, y muchos estudios sugieren que hay una relación entre la CFS y la disforia. Encontramos disfunciones intestinales en pacientes con autismo, hay varios síntomas gastrointestinales, en algunas publicaciones hemos encontrado relaciones entre los problemas gastrointestinales y comportamientos agresivos, la flora intestinal y el estado gastrointestinal de los niños se correlacionan con la severidad del autismo. Su flora intestinal es bastante más diferente de la flora intestinal de un niño sano. Y para volver a las infecciones por picaduras de garrapata, en 2002 encontramos este estudio que relaciona los síntomas gastrointestinales con diferentes enfermedades producidas por la picadura de una garrapata. Esto al principio no despertó mucha atención, no muchos médicos se preocuparon por esto, hasta que llegó la conferencia en 2015 del doctor Farsir Ravar, que habló de la gran variedad de síntomas gastrointestinales en pacientes con enfermedades producidas por la picadura de una garrapata. Estos pacientes habían recibido tratamientos para estos problemas, pero seguían presentando problemas y se les habían realizado pruebas gastrointestinales y no habían observado los antígenos de las bacterias gastrointestinales ni de la barrera intestinal. También se debería realizar biopsias intestinales, se debería observar la inflamación intestinal, las infecciones intestinales y las fugas en el intestino. No voy a hablarles de todas estas pruebas, solo quiero hablarles de lactate, que no la produce nuestro cuerpo, pero el cerebro humano la mezcla con otras enzimas y esto es bastante tóxico para el ser humano. Ya lo he dicho, nos encontramos con las bacterias intestinales aquí, esta mañana se ha hablado mucho de esto, no quiero volver a repetirlo. Las consecuencias de las fugas en el intestino son bastante dramáticas, encontramos en los LPS bacterias con un componente negativo, bacterias presentes en el riego sanguíneo que tienen una respuesta muy inflamatoria y esto reactiva, genera reactivación en herpes y virus. Toda esta activación separada que hemos encontrado más o menos se crea un conjunto. También ha habido muchos estudios para evaluar la inflamación. La falta del SLGA indica que se reduce la actividad del sistema inmunitario intestinal y sabemos que una gran cantidad de las células se encuentran en nuestro intestino, las células del sistema inmunitario, por lo tanto, una reducción de la actividad de nuestro sistema inmunitario intestinal significa una reducción del sistema inmunitario en general. Al mismo tiempo, un nivel más alto de SLGA muestra que hay una inflamación intestinal, así que es un buen indicador de cómo funciona nuestro intestino en general. También hay pruebas más específicas que redefinen los diagnósticos de la inflamación intestinal como las pruebas de ELISA y también hay algunos marcadores bastante sencillos como la hemoglobina. Intestinal infections are very frequent in patients with tick-borne diseases. You can assess them either by culturing or by antigen-based testing, which is quicker, and you bypass the need to reach the lab extremely quickly after sampling is done because the antigens for clostridium, for mycenia, for enterovirus stay a long time, are not subject to degradation, and it's a simple test in 10-15 minutes that can give you the response if the patient has major intestinal infection or not. Of course, you can go for more fancy testing like PCR in biopsies, intestinal biopsies. If you send already your patient to the endoscopy for various reasons, then it's good to have a piece to analyze to see if there is no bacterial or viral infection in intestinal tissue. It's a heavy intervention. You don't go for biops like you go for a blood draw, but if you have already the opportunity, it's good because we found for example here it's parvovirus, but we found also borrelia intestinal biopsies because those bugs like to go to the tissues, and when you have the opportunity to analyze the tissues, you might have a better concentration than in blood. Remember, then when you analyze the blood by PCR, you go from five liters of blood to four ml vial, and from them you analyze 250 microliters. You have to be very lucky to pick a bacteria in it. Then there are leaky gut. Zonulin is the marker of leaky gut. It's the doorkeeper, and when you have discharge of zonulin in intestine, you know that you have a serious problem with a leaky gut. And finally, there are dysbiosis. Dysbiosis is seen in, I would say, if not in 100, but in 99% of TBI patients. It's very important because most of those dysbiosis are due to gram-negative bacteria. They're producing toxic metabolites. They're producing gases, and some of them are really delaying the whole dealing, the whole process of healing of patients who are ... 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 Es importante insistir en los cultivos. Hay un nuevo test basado en el PCR. Se puede hacer en organismos muertos y no está, no existen problemas que si existieran anteriores test. Gracias a esta prueba podemos ver podemos descubrir aspectos muy interesantes. En muchos pacientes, por ejemplo, una prebotela muy alta. Esto provoca la acidificación del intestino y la producción de H2S y un colapso mitocondrial. Esto es muy interesante. después vemos que hay pacientes con bajos índices de bifidobacterias por bajo pH. Sí. High clostridium 4 brings production toxic metabolites especially amonia. voy a hablar de la disfunción inmunitaria esta mañana nos han hablado sobre ello. Esto es un dibujo una especie de esquema que encontré sobre cuáles son los daños a nivel inmunitario a través de las picaduras de garrapata. Pueden disminuir los distintos procesos, pueden provocar el aumento de citoquinas, etc. Vamos a hablar de la disfunción inmune que no solamente limita la capacidad de diagnosticar esta enfermedad. Muchos pacientes no están ni siquiera diagnosticados, pero también esto provoca que no se respondan los tratamientos con antibióticos para erradicar infecciones crónicas. La bacteria borrelia se transforma en una infección crónica. mi compañero explicó esta mañana respecto acerca de esto. Vemos que hay respuestas que pueden convertirse en ineficaces y esto atrae infecciones oportunistas, infecciones de virus y aquí tenemos realmente un problema a nivel inmunitario. Hay terapias que pueden restaurar el funcionamiento normal de este sistema, pero necesitamos invertir en tratamientos efectivos. Esta mañana ya lo hemos visto. hemos visto todo este diagrama. Se puede hacer muchas cosas para abordar este aspecto. Podemos hacer, por ejemplo, simples test de orina. Hay muchos otros test para este tipo de disfunciones. Por ejemplo, la elastasa, que es un marcador de inflamación también. Si tenemos un alto nivel de elastasa, esto puede indicar una inflamación y tenemos también que tener en cuenta que la elastasa está cortando las moléculas del sistema inmunológico y por eso tenemos estos problemas. Por ejemplo, rigidez en el cuello, hay una disminución de citoquinas, etc. Después podemos ver este tercer nivel y esto puede ser importante para evacuar la infección. Un alto nivel indica que hay una infección, un nivel bajo indica que hay una infección pero viral. Podemos medir la expresión de C4A, también han hablado de esto a lo largo del día, es un marcador bastante importante y también es importante distinguir entre dos distintos casos. En los estadios iniciales serán elevados, pero en fases más avanzadas el sistema inmunológico se colapsará y vamos a tener una verdadera desregulación. el CD57 ya lo conocemos, el siguiente también, BGF, ya tenemos bastante información que es importante tener en cuenta la Bartonella, ya hemos hablado del siguiente esta mañana y el CD38 pues acabamos nos acaban de hablar sobre ello. En cuanto al PG2 no hablaré mucho más, se expresa en enfermedades y en estrés psicológico y el problema con PG2 es que suprime el TH1 aún más y contribuye a mantener la inmunidad del TH2. modula varios pasos de la inflamación y tiene efectos directamente en las neuronas. Vemos que se produjo un aumento en el 91,15% de los casos en personas con autismo. Y aquí observamos la importancia de observar los marcadores de inflamación en niños autistas. Vemos aquí los porcentajes y todos estos han aumentado en niños con autismo. Este artículo está disponible si alguno está interesado en problemas relativos al autismo. Vemos los ácidos quino-urénicos y quino-línicos. Altos niveles de ácido quino-urénico se han detectado en pacientes de esquizofrenia, sida y diversas enfermedades. también se ha detectado en otro tipo de enfermedades y pueden provocar problemas a nivel neurocognitivo y es una de las características de la fibromialgia en pacientes con Lyme. En cuanto al CD38, es un marcador interesante para las enfermedades transmitidas por garrapatas. Es una molécula importante en las células dentríticas y se regula a la alza con el EPS. Excepto con Borrelia. En la presencia de Borrelia, el CD38 baja. Se ha probado para diferentes especies de Borrelia y ocurre igual en todas ellas. los niveles bajos de este marcador pueden indicar infecciones de Borrelia, mientras que niveles altos indican otras infecciones gram negativas o fugas en el intestino. Y por eso nos parece muy útil este marcador. la correlación entre estos aspectos que acabamos de destacar es de casi el 80%. En el CIRS vemos que el doctor Schumacher es uno de los pioneros en esto. vemos que las biotoxinas originan la desregulación de la producción de citoquinas. Esto causa diversos daños y se puede estudiar con este sistema tan complejo que veíamos. aquí observamos que una pequeña garrabata puede causar un problema enorme que mantiene este círculo vicioso entre la desregulación del sistema inmunitario la desbiosis del intestino y bueno que da lugar a enfermedades crónicas. Esto ocurre en fibromialgia también ocurre también en trastornos relacionados con el autismo. Y es importante tener en cuenta que estas enfermedades transmitidas por garrapatas pueden estar en fase aguda o en fase tardía que se pueden confundir algunos síntomas del Lyme con desórdenes o trastornos inflamatorios y que necesitamos centrarnos no solo en la detección de patógenos sino en una visión más global el enfoque integrador se focaliza en tres pilares entre los cuales encontramos por ejemplo estos test directos y también test indirectos si están interesados pueden tomar información sobre ello nuestro objetivo es poner a disposición test que no están disponibles fuera y ayudar al diagnóstico de pacientes con un cuadro clínico muy complejo parar aquí porque nos estamos quedando sin tiempo fuera tienen más información y les invito a que me escriban cuando quieran aquí tenemos también documentos en español pueden cogerlos y si quieren pueden también escribirme yo estaré encantado de enviarles lo que sea muchas gracias gracias